Buscamos todos los partidos, los tres puntos y creo que hacemos un buen trabajo. Mucho calor, pero poco a poco me voy adaptando y creo que siempre me vamos a mejorar. Bien, hoy muy bien, como dices, poco a poco me voy adaptando y creo que con mucho trabajo me voy a mejorar siempre. Gracias por tu palabra, creo que con mucho trabajo quiero siempre estar en la cancha y en el campo de juego y para siempre ser mejor.